Hola amigos bienvenidos un día más a mi canal hoy vamos a preparar un pan que me habéis pedido un delicioso pan hala originario de Europa del Este es un pan que queda riquísimo con sésamo y nigella esto es una semilla que le da un sabor súper especial ya veréis qué sencillito es de preparar como todos los panes que hacemos y vamos a empezar y lo degustaremos todos los ingredientes que vamos a utilizar son 600 gramos de harina de fuerza 250 mililitros de agua tibia en el agua tibia vamos a deshacer 20 gramos de levadura fresca 40 gramos de miel de la que os guste 60 mililitros de aceite de oliva 10 gramos de sal un cacito grande de semilla de sésamo y un huevo tamaño L a temperatura ambiente para dar brillo a nuestro pan vamos a utilizar una yema de huevo un cazo grande de aceite de oliva y una pizca de sal lo mezclaremos todo bien y pintaremos nuestro pan y encima le vamos a poner un cazo pequeño de sésamo y un cazo pequeño de nigella es esta semillita que da un sabor espectacular a este pan comenzamos añadiendo los líquidos vamos a diluir la levadura fresca en el agua tibia la deshacemos un poquito y la integramos bien con una varilla una vez la tenemos integradita añadimos a la cubeta añadimos el aceite de oliva el huevo a temperatura ambiente y la miel la semilla de sésamo y la harina y por último la sal encendemos la máquina con el botón del librito vamos a seleccionar el programa express que en esta máquina es el número 7 este pan lo vamos a hacer de 1 kg de peso con el botón de la báscula vamos a ir cambiando de sitio la flechita ahí sería 1 kg y medio y ahí sería 1 kg y el tueste del pan lo vamos a seleccionar con el botón del tostado aquí estaría a medio tueste como lo vamos a preparar si pulsamos veis como cambia de lugar ahí sería máximo tueste más blanquito y medio tueste una vez lo tenemos seleccionado damos a inicio y en una hora y 15 minutos veis que pan tan delicioso este programa comienza con un primer amasado pasa a un segundo amasado y cuando finalice este segundo amasado quitaremos las palas acaba de terminar el segundo amasado y va a comenzar el primer levado en este momento vamos a poner la máquina en pausa y continuamos sacamos la cubeta ponemos un poquito de aceite de oliva en la mesa de trabajo extendemos un poquito y sacamos nuestra masa queda una masa elástica y muy manejable limpiamos los enganches de las palas y vamos a ponerle un poquitín de aceite para que cuando saquemos nuestro pan salga más fácilmente quitamos las palas quitamos las palas aquí tenemos una y la otra como veis es una masa que no es nada pegajosa y vamos a hacer un rulito una vez lo tenemos lo partimos en tres partes más o menos iguales no hace falta pesarlo ni nada lo estiramos un poquito sin aplastar la masa demasiado tenemos uno esto es muy facilito de hacer y nos lleva nada más de unos minutos aquí tenemos otro y ya tenemos los tres los hacéis más o menos iguales una vez nos tenemos vamos a hacer una trencita pasamos uno para acá el otro aquí es muy sencillo de hacer una vez tenéis la trenza doblamos un poquito la punta y aquí hacemos lo mismo mirad que trenza más bonita nos ha quedado en un momentito una vez está lo ponemos dentro de la cubeta y ahora vamos a preparar el brillo para este pan en un recipiente ponemos la yema de huevo la batimos un poquito el aceite de oliva y la pizca de sal lo integramos bien y con esta mezclita vamos a pintar nuestro pan ya lo tenemos y a continuación vamos a poner la semilla de sésamo y la de migella toda mezcladita y veréis que preciosidad de pan nos va a quedar y esta semilla le da un sabor maravilloso os aconsejo que la probéis que seguro que la vais a utilizar en otras recetas y ahora de aquí a la panificadora quitamos la pausa y en una hora nuestro delicioso pan estará listo ya tenemos listo nuestro pan jala paramos la panificadora y mirad que apetitoso nos ha quedado lo acabo de sacar lo acabo de sacar de la panificadora ahora con mucho cuidadito de no quemarnos le damos una vueltecita a los enganches de las palas y mirad que preciosidad de pan nos ha salido me gustaría que pudieses disfrutar del aroma tan maravilloso que desprende este pan ahora lo vamos a dejar enfriar encima de una rejilla he tenido enfriando un rato nuestro pan y ahora lo voy a cortar para que veáis lo esponjoso que ha quedado por dentro como veis mirad que altura tiene mirad que maravilla de pan y huele maravillosamente este lo tenéis que probar está riquísimo ya tenemos listo nuestro esponjoso y sabroso pan jala espero que os haya gustado tanto como a nosotros no dejéis de prepararlo que este hay que probarlo no hay que perdérselo y nada como siempre os comento acordaos de ver que se cuente con Fabi hasta luego